La primera vez que me invitaron ¿Qué te parece? Hermoso, muy lindo ¿Qué estás presentando? En realidad presento lo que es tintes naturales en lanas e hilos crudos Las lanas son de ovejas y los tintes son todos reciclados con cáscara de cebolla, cáscara de remolacha, hielo mate Todo lo que se tira yo uso para hacer los tintes naturales ¿Qué te parece participar de este tipo de ventas? Muy bueno, muy bueno, aparte me hago conocer y esto me abre puerta para otras ferias Estamos trabajando mucho todo lo que tiene que ver con la piedra Somos de Wanda, nuestro taller se llama Echón Wanda Y decidimos trabajar, fusionar todo lo que es piedra con hilo, con semillas Innovar en el uso de la piedra Todos que puedan venir, por ahí hay muchas mujeres que no se animan Pero bueno, esposos ayuden, acompañen a sus esposas, así salen adelante Con mucho entusiasmo, con muchas ganas Tenemos miel de caña a la venta, acá Y después tenemos miel de abeja Y algunas mermeladas y en almíbar Es un emprendimiento familiar que tenemos allá en Puerto Rico Nos dedicamos a la venta de comidas, a pedidos También hacemos productos especiales para celíacos y para diabéticos Hacemos productos naturales, con semillas, con salvado Y bueno Con muchas expectativas por ahí Sí, sí, por supuesto, con muchas expectativas Estamos felices porque esto floreció realmente Está copado por todas las mujeres Así que queremos decirles a todos los posadeños, las posadeñas Los que están queriendo venir a pasear a posadas Que por favor no se pierdan la Expo Mujer Que va a funcionar hoy viernes, mañana sábado Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche Y el domingo desde las 9 hasta las 20 horas Con música, con espectáculos culturales Desfiles de modelos de las mismas emprendedoras Comidas riquísimas, bellecería Pueden venir a hacerse las manos, los pies Hacerse maquillaje En fin, no es más que para vivir este momento De la creatividad, del amor, de la felicidad Que tenemos acá en Misiones Y que hemos convocado tantísimas mujeres Que todos los días pelean y pelean por su familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!